Muy buenos días a todos y a todas, un cordial saludo, bienvenidos a este módulo del Diplomado de Retos y Aprendizajes de la Respuesta Municipal en el Contexto de Emergencia Social y Sanitaria, construyendo nuevas narrativas territoriales a partir de la pandemia por COVID-19 en Colombia. Mi nombre es María Natalia Vargas, yo soy médica, magistra en Salud Pública y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia en el Departamento de Medicina Preventiva. Hoy vengo a compartirles algunos conceptos y algunas generalidades importantes para la atención domiciliaria y la teleasistencia de aquellos pacientes con diagnóstico de COVID-19. Para empezar es importante recordar que en el país hace rato venimos abriendo la oportunidad de generar teleasistencia en consulta, pero esto tiene unos requerimientos mínimos. Recordemos que esta oportunidad de hacer teleasistencia en el actual escenario por coronavirus se está robusteciendo y nos está ampliando la oportunidad de hacer seguimientos y abordajes clínicos a algún tipo de pacientes. Entonces el Ministerio de la Protección Social permitió y definió cuáles son los lineamientos necesarios para que se puedan prestar este tipo de atenciones. Este tipo de atenciones están determinadas pues para el diagnóstico seguimiento del paciente a través del literal G del artículo 4 de la ley 1581 del 2012. Que es importante tener presente y es que la IPS que vaya a ser la atención telefónica, la teleasistencia debe contar con la autorización transitoria para la prestación de ese servicio de su Secretaría de Salud Departamental o Distrital según el caso. Y para eso se hace muy sencillamente dirigenciando un cuestionario que está en esta página web que les voy a dejar para que puedan consultarla y verificar que su institución de salud se cuente con la autorización transitoria pertinente para brindar la asistencia. Teniendo clara pues como estas generalidades normativas de que esto es un servicio que requiere estar enmarcado en unos lineamientos y que debemos responder a los mismos y que se debe pedir autorización para prestarlo, vamos a enfocarnos directamente en cómo se hace este trabajo de teleasistencia en pacientes con diagnóstico de coronavirus, infección por coronavirus que requieran seguimiento domiciliario. Y para eso vamos a partir recordando que las infecciones por coronavirus tenemos tres posibles, tres de los seis escenarios que tenemos que pueden tener seguimiento domiciliario el cual está determinado por el médico una vez haga el análisis de la situación de salud actual del paciente. Que serían el caso 2 que son aquellos pacientes que tienen síntomas leves pero tienen factores de riesgo asociados, digamos hipertensión, diabetes, melitus, pero que sus enfermedades de base no es tan complicada. Y el caso 5 son aquellos pacientes con contacto confirmado con un paciente positivo pero que no presentan síntomas hasta el momento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando captamos a un paciente con infección por COVID-19 y que requiere pues como el seguimiento domiciliario? Lo primero es que la institución que va a prestar como el servicio tiene que tener las capacidades para hacer el diagnóstico y el manejo de los pacientes, la toma de la muestra y los laboratorios y juntos como la clasificación que tengamos en ese momento. Es importante que ustedes puedan verificar que la institución de salud de su municipio cuenten con los elementos de protección personal necesarios para quienes van a tomar la muestra, que los elementos sean suficientes, que cuenten con las ondas, con el material para hacer el triple embalaje, etc. Es importante que garanticemos la capacitación del personal que va a tomar la muestra en el lugar de atención. Y aquí quiero resaltar algo y es, si estamos en un municipio pequeño donde solo hay por ejemplo una enfermera jefe o un enfermero jefe que es quien toma la muestra, este es el momento para que él o ella capacite a las personas de la institución para la toma de la muestra. Pues ese enfermero o esa enfermera no puede estar trabajando 24-7, no puede estar tomando el 100% de las muestras que van a tener que tomar en su localidad. Y es importante también pensar que si en algún momento este enfermero o esta enfermera se nos enferma o se nos contagia, ustedes puedan garantizar que haya alguien más que le siga recolectando la muestra. Y coordinar como toda la parte logística, los horarios, según el laboratorio más cercano que les quede a ustedes, en donde les vayan a procesar la muestra que ustedes envíen para COVID, entonces es importante que definan si lo reciben en cualquier horario, cuánto tiempo se demoran ustedes en el traslado, si conservan la cadena de estudio y todas las características necesarias que ya están determinados pues como por los lineamientos del laboratorio del INS. ¿Qué vamos a hacer? Entonces lo primero es que vamos a identificar ese caso y a clasificarlo es un caso 2, es un caso 3.2, es un caso sigo. Vamos a definir el seguimiento y vamos a tener mucho, mucho cuidado con el manejo de la información. Recordemos que la historia clínica es un documento legal pero además es confidencial. Todo el pueblo no tiene por qué estar hablando, no tiene por qué estar mencionando el tema de qué pacientes son los que tienen diagnóstico o sospecha de enfermedad por COVID, por muchas razones, pues porque el estado de situación de salud es una responsabilidad individual y las demás personas no deberían estar pues como comentando sobre el tema, pero creo que también es una herramienta y un elemento importante para que trabajemos con el tema de la estigmatización que hemos visto que se ha ido incrementando o agudizando pues como en todo el territorio nacional. En los tres momentos importantes entonces vamos a hacer cuando hacemos la identificación del caso del paciente, es muy importante que verifiquemos que contamos con líneas y mecanismos de contacto para poder hacer ese seguimiento domiciliario y este punto es fundamental, que la información que nosotros estamos brindando a las personas que se van a ir para su casa para el seguimiento domiciliario, es una información clara, que esté bien comprendida por parte del usuario y que sea de fácil comprensión. Recordemos que entonces el seguimiento se debe hacer cada día por 14 días, tomando como día cero el último día del contacto con el paciente probable y confirmado, es para los casos 5 y que el formato de, se debe diligencer todo el formato de identificación de casos y hacer los seguimientos a casos probables con una actualización diaria de la información a sus secretarías locales, quienes a su vez hacen todo el tema de notificación a los entes departamentales y nacionales. Ese autocontrol de los casos, entonces digamos que si bien quienes van a estar muy responsables y muy atentos de la información son las secretarías locales de salud, esta supervisión es una supervisión que es de carácter público, pero puede ser delegada, puede ser delegada para el personal y los equipos de seguridad en el trabajo, puede ser delegada para las diferentes EPS que tienen sus pacientes afiliados y que requieren el seguimiento, porque sabemos que los equipos de respuesta de las autoridades locales no darían abasto para hacer el seguimiento del 100% de los pacientes que lo requieran, ellos pueden ser el lugar que centra, organizan la información para enviarla a nivel departamental o nacional, pero que no necesariamente tienen la necesidad de ser ellos quienes estén haciendo la llamada para el seguimiento de los pacientes. Para garantizar un adecuado seguimiento domiciliario, tenemos que tener presente ciertas cosas. Lo primero es que el paciente debe tener un teléfono o un medio de contacto que garantice nuestra comunicación diaria, o que en caso de que presente algún signo de alarma pueda llamar y activar la ruta de forma oportuna. No es necesario que el paciente que requiere el seguimiento domiciliario viva acompañado, dependiendo de sus características y de su estado de salud, claro está. Los equipos extramurales deben dirigirse a la casa en aquellos casos donde el seguimiento telefónico no sea posible para verificar presencialmente las características y las condiciones y yo creo que esto es un elemento importante. Uno de los escenarios que más nos puede aterrar a nosotros ahora que nos estamos preparando para enfrentar esta epidemia es que nuestros servicios de salud se vean colapsados y que se desborde nuestra capacidad instalada. En ese orden de ideas, el seguimiento domiciliario es un gran aliado de las diferentes instituciones de salud para evitar aglomeraciones en los centros de atención. Pero si no un paciente no tiene teléfono, podemos generar un plan B en lugar de hospitalizar al paciente dentro de la institución donde corre más riesgos de sobreinfecciones o de contagios cruzados y donde además les van a estar ocupando una cama que por clínica ustedes requerirían para otro paciente. Es importante también tener presente que los pacientes y sus convivientes deben ser muy juiciosos aplicando de forma correcta todas aquellas medidas básicas de higiene de manos, prevención y control de la infección y que esos centros de atención, la IPS, la EPS o la S en este caso o la Secretaría de Salud que nos realizarán el seguimiento ya sea telefónico o presencial según las características y las condiciones del paciente. Les voy a presentar a continuación el formato de investigación de campo que es la ficha epidemiológica que debemos estar utilizando para la infección por COVID-19. Es una ficha epidemiológica como la mayoría que conocemos. Tiene la ficha en que se está haciendo la visita de campo para hacer la investigación, los datos del paciente, las generalizadas, los números de contacto. Es importante cuando estemos haciendo temas de teleasistencia para poder garantizar un buen flujo de la información. En este caso si hay historia de exposición o riesgo por viaje a otros países o a municipios con diagnóstico de COVID, si han tenido pues como o han requerido seguimiento hospitalario, si presentan o alguno de los síntomas principales de la enfermedad y qué factores de riesgo comorbilidades presenta el paciente. El manejo domiciliario entonces es importante que los cuidados del paciente, que las personas responsables de los cuidados de los pacientes no deberían tener otros factores de riesgo para complicaciones, es decir, en la medida de lo posible quien esté cuidando al paciente con infección en caso de que iba acompañado, no sea una persona con factores como hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica, porque eso nos aumenta el riesgo de contagio de todas formas. Un contagio en este grupo poblacional nos aumenta a su vez el riesgo de complicaciones. Es importante que procuren y esta información la debemos estar dando en la parte de preparación, que sólo una persona en el hogar se encargue de los cuidados del paciente, como pasarle la ropa, la comida, ingresar a hacer pues como el proceso de desinfección a su habitación si así lo requiriese. Si el cuidador requiere de una aproximación menor a un metro de distancia, el cuidador y el paciente deben usar siempre la mascarilla quirúrgica y eso no es negociable si ha visto que el uso de la mascarilla en el hogar disminuye enormemente el riesgo de contagio para los demás miembros de la familia y garantice que su información fue bien recibida, lo que hablábamos ahorita, una información clara y veraz favorece la apropiación por parte de los pacientes y sus familias y un éxito en la intervención. Asegúrese de dejarla por escrito para que la gente pueda estar consultando si alguna sugerencia o alguna duda surge durante el tiempo en que está en cuidado del paciente que se ha deslado. Para la visita domiciliaria y la investigación de campo entonces siempre es importante tener presente que el equipo de salud que está haciendo la visita domiciliaria debe ser el mínimo posible para la realización de la atención, es decir, no es necesario que vaya la enfermera, el médico, el psicólogo, la nutricionista porque mientras más personas más riesgo tenemos de contagio y propagación del virus. Se debe garantizar, no es negociable los elementos personales de protección para la visita según la clasificación de la exposición y es importante tener un adecuado cumplimiento del protocolo de desinfección, lavado de manos y cambio de ropa antes de que la persona regrese a su casa. En este sentido se ve que en muchos municipios es muy común que las personas terminen su turno, hagan la última visita y como están cerca de la casa se vayan para su casa, pero la recomendación es regresar en este caso a la institución de salud, darse una ducha allá, cambiarse para poder seguir a su domicilio y así cuidar a la familia del personal de salud con el que laboramos. La información siempre, siempre debe ser sistematizada y se debe enviar oportunamente. Recordemos que estos casos son de notificación inmediata y que el reporte debe ser diario. Hasta aquí como las características generales de cuando hacemos esa visita de campo, evaluamos las condiciones del paciente dentro de su domicilio o para aquellos pacientes que nosotros no tenemos la oportunidad de hacer contacto telefónico o cuando estemos haciendo una visita de campo para mirar cómo es el perfil epidemiológico que se está generando en el entorno del paciente. Propiamente ya la atención telefónica o el tema, la guía de salud de COVID-19 nos plantea seis momentos. Un primer momento de preparación, un segundo momento que es el contacto, un tercero la evaluación rápida, cuarto historia clínica, quinto examen y sexto decisión y acción. Vamos a desglosarlos uno por uno. ¿Qué quiere decir preparación? Que ustedes como personal que van a hacer la teleasistencia garanticen que cuentan con información actualizada sobre COVID-19 y aquí la invitación es que estén revisando continuamente la página del Ministerio de la Protección Social porque sabemos que el protocolo cambia constantemente. Hoy estamos en la versión 15 pero esto puede estar variando a medida que vayan pasando los días y lo mismo con el consenso de la Asociación Colombiana de Infectología. Que ustedes o las personas que vayan a hacer la llamada tengan información clara sobre la historia clínica del paciente, qué enfermedades relevantes tiene como hipertensión, diabetes, que les puede generar a ustedes información para clasificar al paciente como un 3.2 por ejemplo o tener presente algunas cosas adicionales que hay que tener cuidado, hay que preguntar en el momento del interrogatorio. Que la persona que haga la asistencia tenga habilidades o por lo menos entrenamiento en el manejo de herramientas opimáticas, sea Zoom, WhatsApp, Mir, Skype o cualquier otra plataforma para hacer videollamada para aquellos casos en los que podamos hacer videollamada con el paciente o que cuente con los elementos necesarios para poder hacer la llamada telefónica en un lugar agradable, cómodo, en silencio. Debe ser un lugar tranquilo donde voy a hacer pues como el contacto con el paciente. El segundo momento entonces de la teleasistencia es hacer enviar el link o hacer la llamada pues como al paciente y lo primero que hago cuando tengo contacto, además de presentarme. Hola, mucho gusto, doña Juana. Mi nombre es Natalia Vargas, soy médica de la institución de local de salud y quería comunicarme con usted para hacerle seguimiento con lo de COVID. Cuénteme, ¿usted está de acuerdo con la asistencia que vamos a tener a través del teléfono en el momento? ¿Me escucha bien? En caso de que haya video, verificar la calidad de mí. Una vez me haya verificado la comunicación, la identificación y comenta el motivo de la llamada, es importante que verifiquemos los datos de identidad del paciente y dónde se encuentra en el momento para garantizar que está cumpliendo las características del aislamiento y porque si se corta la llamada que nosotros tengamos una forma de regenerar o reconstruir ese contacto con el paciente o con la paciente. Además, después entonces tenemos preparación, comunicación, tenemos un tercer momento que sería la evaluación rápida, es donde vamos a verificar si el paciente tiene signos de alarma, digamos es una especie de triaje o clasificación, vamos a mirar si el paciente está en ese momento con dificultad para respirar, si se siente con, si tiene signos de inminencia de falla respiratoria o alguna dificultad importante que nos indique pasarnos todo el protocolo y irnos inmediatamente como al caso de traslado al centro de salud. Si no evidenciamos en esa evaluación rápida un signo de peligro, entonces vamos a continuar con nuestra teletransistencia y lo primero que deberíamos hacer es identificar las necesidades del paciente sobre información clínica, consejería, gestión de medicamentos, subsidios, familias en acción, etcétera. Una vez se aclaren esas dudas que tiene el paciente para el acceso a diferentes servicios, puede ser, es importante entonces que miremos cómo está el estado de salud y el seguimiento frente a COVID y si el paciente está teniendo adherencia a las recomendaciones, cada cuánto se está lavando las manos, cada cuánto está cambiando o lavando la mascarilla, si le está utilizando de tela en el hogar, si tiene posibilidades de generar distanciamiento en el hogar. Hacemos una historia clínica completa, la teletransistencia no es una excusa para hacer un trabajo mal redactado, eso es un documento legal, privado, como ya lo habíamos dicho, por eso el tema de la confidencialidad, entonces hay que hacer una historia clínica completa, cronológica, donde se mencionan los signos de alarma y si el paciente presenta unos síntomas comunes para COVID, como tos, fiebre o dificultad para respirar. Además de ese seguimiento cronológico, entonces miramos la evaluación y evolución de los síntomas y verificamos la información de los contactos más cercanos para poder fortalecer el seco epidemiológico que estamos teniendo con el paciente. Si ha tenido medidas sobre protección o no con aquellos cuidadores con los cuales se está interactuando en casa. Ya llegaría entonces el momento del examen físico y es un examen físico descriptivo donde el paciente le va a contar cómo respira, hay pacientes que saben contar la frecuencia respiratoria, entonces nos vamos a asociar a favorecer en esos casos, como es el tema del color de los labios, de la cara y la piel, el comportamiento general del paciente y si cuenta o no con elementos para la toma de la presión, de la frecuencia cardíaca, de la saturación de oxígeno. Si cuenta con ellos, entonces que los tome y que nos dé pues como los valores. Supremamente importante que la persona que está recolectando la información sea una persona con capacidad y habilidades para poder hacer la interpretación de los signos y poder así entonces clasificar a nuestro paciente en este paso que sería el de decisión y acción, que nos daría cuatro escenarios posibles. Un primer escenario es que es el paciente con COVID y con seguimiento domiciliario que está con síntomas leves y sigue controlado, seguiría con el autocontrol y el seguimiento telefónico por parte nuestra. Un segundo escenario que sería un paciente que está con aumento de los síntomas pero en un deterioro clínico importante, es decir, tengo un poco más de tos, tengo un poco más de fiebre, he estado un poco más con más dolor de cabeza pero no presenta ningún signo de alarma de desaturación, que los labios se le pongan moraditos o dificultad para respirar. Un escenario tres es aquí el paciente que se le están empezando a descompensar sus comorbilidades de base, es decir, su presión está cada vez más alta, sus niveles de glicemia en sangre están cada vez más altos, cada que le hacen la glicometría y son pacientes con los que deberíamos considerar una hospitalización. Y el escenario cuatro es aquí, con el que no tenemos como ninguna duda, es un paciente que está en mal estado, que ha tenido un deterioro clínico importante y que requiere hospitalización, traslado y medicalizado. Es importante que la toma de decisiones tenga presente los recursos locales y las rutas que ustedes hayan definido en su territorio para la contingencia de COVID, es decir, cómo se va a hacer el traslado. En caso de que el paciente requiera traslado, vamos a recordar entonces que éste se debería realizar idealmente en una cabina con el conductor que esté físicamente en la área del paciente, pero si no tenemos esas condiciones en nuestra ambulancia, no vamos a dejar de utilizarla. La idea es que el personal que hace el traslado siempre mantenga todo el equipo personal de protección y que el paciente durante el traslado utilice la mascarilla para disminuir o mitigar el riesgo de partículas. El paciente debe viajar solo en la ambulancia para disminuir el riesgo de contagios a algún familiar u otra persona y una vez se termine el transporte se debe hacer la desinfección del vehículo. Finalmente, este es el formato de seguimiento para los casos de contacto. Este es el formato que vamos a estar diligenciando vía a vía con el contacto telefónico. Aquí están los datos del paciente, la identificación, la EPS, el documento de edad y cuáles son los teléfonos y el tipo de aseguradora. Y aquí está seguimiento día 1, en qué momento lo estoy haciendo, a qué horas el paciente está asintomático o no, si presenta los síntomas más frecuentes. Así como dice seguimiento día 1, esto está hasta el día 14 para garantizar. Esto es un Excel que está como anexo en la página del ministerio y les permite o les favorece a ustedes poder estar haciendo un seguimiento claro y estar sistematizando la información que van recolectando. Esto era lo que tenía para compartirles. Esperamos que la participación en este diplomado esté siendo de su agrado. Les agradecemos mucho también el tiempo y sobre todo eso es muy motivante y es muy esperanzador ver a las personas interesadas y preocupadas por prepararse para la contingencia que nos ha generado la pandemia por COVID-19. Estamos muy orgullosos de todas las personas que se están capacitando en estos momentos y sepan que no están solos, que cuentan con nosotros y que ante cualquier duda tenemos el foro o el encuentro sincrónico donde podemos seguir dialogando. Feliz día. Gracias. 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 Gracias.